¿Cómo están cracks? Llegó el momento de los Tigres de jugarse el pase a la final del Mundial de Clubes contra Palmeiras. Los incomparables fueron superiores en el primer tiempo, pero Weberton fue figura con muy buenas atajadas y el descanso llegó sin goles. En el segundo tiempo, esto se señaló como penalti para Tigres. Gignac cobró y lo convirtió en gol para adelantar al equipo mexicano. Los del Tuca cerraron muy bien el juego. Fueron mejores que el rival y con eso cerraron su pase a la final del Mundial de Clubes, donde se enfrentarán con el ganador del partido entre el Bayern y el Alali. Cracks, los Tigres son históricos. Son el primer equipo de México y CONCACAF en llegar a la final de este torneo y es la mejor participación de un club mexicano en la historia del Mundial de Clubes. En la Liga MX, la jornada siguió con el duelo de hermanos entre Santos y Atlas. Los laguneros anotaron primero con gol de Omar Campos. Parecía otra derrota más para los rojinegros, pero en tiempo agregado así empató Ossiel Herrera el partido. Primer gol en el torneo para el Atlas que suma dos puntos. Santos llegó a nueve. Le tocó al América recibir al Puebla. El partido se mantenía empatado sin goles, pese a un par de opciones por equipo, hasta que apareció otra vez Roger Martínez para anotar su segundo gol del torneo y darle los tres puntos a las Águilas. El América de Solari es segundo con diez puntos. Yo estoy muy contento con la actitud del plantel en general y de cada uno de los jugadores. Y hoy se ha demostrado eso. Hoy, cómo entró Aquino, a pesar de que venía de una inactividad muy larga. Y cómo entró Roger, que otra vez marca y otra vez es definitorio. Eso habla de una gran salud y yo estoy muy feliz con la actitud de todos ellos. De los que iniciaron, por supuesto. Pero de los tres que entraron hoy, particularmente. Los rayados del Vasco Aguirre recibieron a los Pumas, ya que Loba cerró así la pinza para el gol que le dio la victoria al Monterrey. Alan Mosso volvió a la alineación luego del castigo, solamente para irse expulsado al minuto 36. Los rayados son líderes con diez puntos y un partido menos. Se acerca a lo que uno quiere. Bueno, siempre uno quiere gustar, quiere ganar, quiere hacer muchos goles, que no te hagan goles. Eso queremos todos, pero te va al cuenta. Considero que es una falta de resultados por lo mal que jugamos. No, me parecería que crisis habría si las situaciones dentro del campo no se manifestaran con jugadores de que hacen un gran esfuerzo y las cosas no nos están saliendo. Ahí sí te podría decir que hay crisis, porque cuando el jugador no te responde dentro de la cancha, por lo menos en actitud, nada tienes que hacer. En Inglaterra, los Wolves siguen con el gol extraviado y empataron a cero con el Leicester. El Zulte con Omar Govea todo el partido empató a un gol con el Royal Charleroi. Gerardo Ortega fue titular y fue amonestado, jugando todo el partido en la derrota de 2x1 del Genk contra el Anderlecht. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos en este video. Gracias por verlo, por dejar tu like y también por compartirlo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima.